¡Hola amigos! Bienvenidos sean otra vez a Aventura Vlogs En esta ocasión los he abandonado, no pude hacer video este viernes Pero lo van a estar viendo aproximadamente el día martes o lunes más o menos este video Lunes a martes, les tengo prometido para este nuevo año que vamos a estar grabando dos veces por semana Entonces quiero que estén muy al pendiente y que también vamos a tener regalos La vez pasada habíamos dicho que teníamos regalos y nadie, nadie se acercó a la página ni comentó Así que pues ni modo, para esta ocasión ojalá y sí Entonces en esta ocasión este video se va a tratar de... el gasolinazo No, 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 este video va a ser... preguntas incómodas Combinadas con lo que es... castigos En esta ocasión tengo de invitado especial a uno de mis camaradas, uno de los seguidores del canal Nuestro amigo Daniel, que pase Daniel Aplausos para el buen Daniel Daniel ¿Qué tal? Mucho gusto ¿Qué onda mi madre? 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 Entonces este mi cuate nos va a ayudar en esta ocasión en el canal para hacer las preguntas Tenemos aquí, tenemos cinco preguntas incómodas y cinco castigos y también me gustan los Y tenemos como tres o cuatro que están en blanco que para que se haga más tira la dinámica Entre ellos los castigos que tenemos es salsa, comer una cucharada de salsa, perfume en la boca Vaporúa en los ojos, en los ojos, pasta dental, untársela en toda la cara y sería como el más fuerte Es meterse la lengua del ventilador ¿No mi buen Dani? Entonces en esta ocasión Mi buen Dani aceptó el reto de venir a grabar conmigo y estar acá con nosotros Y pues entonces él como es el invitado de honor va a tratar de sacar uno de los primeros papelitos Entonces empecemos Bueno entonces mi buen Dani Tu saca uno Pero revuelvelo pues Ah esto si lo esperamos A ver ahí va Ya 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 no hay licuadora No mames no he licuado wey Me das la suerte No mames no he licuado wey Como es tu Bueno ahí voy ahora voy yo El mío va a ser más rápido, así como Es un castigo Que dice Meter la lengua en el ventilador Bueno, me tocó meter la lengua en el ventilador Entonces vamos a hacer la lengua en el ventilador Vamos con el Jonathan Bueno, me tocó meter la lengua en el ventilador Y vamos a ver qué pasa Si me lo vuelo, pues ya Ahí vamos, ¿eh? No, no, no Bueno, después de lo que Mi lengua Ahora, te toca otra vez al buen Dani Me cerraremos el ventilador A ver ¿iced? ¡Bueno, mame! Aguanta, aguanta Aguanta, mame ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué aguién? Estás sepantando ¡Castigo! Con darte paz en toda la cara A ver, vamos para acá Ven, acércate Siéntate más para acá Pero con gracia No, pero si esta te la voy a bajar Con gracia Con gracia Espera, te todavía falta Cierra la boca Espérate, falta aquí Y ahora si se va a quedar hasta el final del video Ah, tu madre No, es que Ahora por culero vas tú A ver, no, pero yo lo voy a revolver Ahí va A ver, que oí yo A ver A verlo A verlo A verlo Ahí está El pregunta Dice Eso es muy incómodo ¿Cuántas veces me he masturbado en un día? ¿Qué? ¿En un día? ¿Cuántas veces me he masturbado en un día? Sí Dale duro Depende ¿Cómo que depende? Depende si hace frío o calor Pues cuando era joven Ahorita Ahorita más Este de como lo máximo creo que No sé que es la verdad ¿Tres? No mames ¿Tres? No mames Sí Dime tres ¡Brusto! ¿Y tú? Yo Ay, 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 tú te metías en este Ay, yo no las veas Vamos con el otro Vamos con el segundo Hazle 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 He pasado la demostración Hombre, yo quiero que te toques un rato ¡Castigo! ¡Castigo! Tomar una cucharada Dicen Tomar una cucharada de cucharada Vean ¡Salsa! Yo no como picante No come picante, puto Yo no soy mexicano No, pero yo la agarro No, espérate Yo te la voy a dar No, pero yo la agarro ¡Viva! 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 No mames ¡No, esto es la madre! ¡Es una cucharada! ¡Ahí está, wey! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Venga, vengan! ¡Acércate por acá! ¡Ahí va, ahí va! ¡Ahí va, ahí va! ¡No! ¡Más abajo! ¡Ahí! ¡Ahí va! ¡Oh! ¡Oh! ¡No mames! ¡Uah! ¡Esperate! ¡Ah! 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 ¡No, no! ¡No, no, no! ¿Ahora qué sigue? ¿Tú? ¿Yo? ¿Tú qué? ¡Solo le voy! ¡Oh! ¿Qué tal te supo el chile? ¿Te gustó? ¡Ah, te dije! Dice que hace rato se... Dice que si se masturbaba... ¡No, espera, espera! Dice que si se masturbaba... Si era... Si hacía frío o hacía calor... Estaba frío o caliente... Estaba caliente... ¿Me chingaba más o qué? ¡Nada! ¡Pásalo! ¡Ay, va! ¡Nada! ¡Qué madre ya! ¡Qué suerte! ¡No! Llevo hasta ahorita una pregunta y... ¡Ah! ¡Ay, un rato! ¡Es verdad! ¡Es verdad! Es una pregunta... ¡Aquístele! ¿Cuántos días no te has bañado? ¡O sea! ¡O sea! No, ¿cuántos días no te has bañado? Cuando no te bañas... ¿Cuántos días no te bañas? ¡Un día! ¡Un día! ¡Un día! Aunque haga frío un día... Aunque haga frío un día... ¡Cafefe chipispachi! ¡Un día! Bueno... ¡No tuvo chiste! ¡No mames! ¡Vas tú! Quedan tres, cuatro, cinco... ¡Apúrate! ¡Vas tú! ¡A ver! ¡Pregunta! ¡Pregunta! Dice... ¿Te has masturbado con algún objeto? A ver... ¿Cuál? Depende... ¿Cómo que depende? Pues depende... ¿Dónde me agarre la calentura? A ver... ¿Alguien de ustedes se ha masturbado con un objeto? No con su lado... No con su lado... Si... No... No con su lado... No... No... Yo pues... Si es una pregunta incómoda... Pues... Pues... Un corazón vivo... Para que te palpite... No... Este... De... Una vaca... Con una vaca... Con mi perro... No tengo perro... Con la gallina... Con este... Con su boca de Dani... No... No... Ya güey... Ya la regaste... No... Espérate... Con... Yo... Yo siento que... Lo más extraño... Con lo que he hecho... Es como un calcetin güey... No... Si... O sea... Un calcetin pues... Para que no se tire... No... Lo reciclas... Con un calcetin... Lo reciclas... Es que lo vas a tragar... Para que vuelva a tragar... No... O sea... Para que no se tire... Asqueroso... Va... 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 La más... Queda en tres... No... Lo rompiste... No... Castigo... 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 ¿Qué es la sensación? Putarte... Papu Ru en los ojos... Papu Ru en los ojos... Papu Ru en los ojos... Papu... 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 Esto va a ser Papu... ¿Verdad eh? No, pero no lo tienes A ver, no, no, sí, o sea, sí, pero no tanto Creo que ya es suficiente Ya, güey, que arde como... Ahora, ábrelo, ábrelo Ábrelo, ábrelo, pues Los tengo abiertos Manténlo abierto 10 segundos 10, 1, ábrelo 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Vamos ¿Qué tal es Vaporú? Arde, güey Vaporú y pa' dentro Ahí voy Ahí está, ya salió, ya salió Pregunta Ah, tú más, sí Ahí va, eh No No mames Verte Pregunta A ver Dice No mames A ver ¿La pesa en los pies? Depende Depende Ya lo revolví como mil meses Ya lo revolví como mil meses Ahora Ahora sí Ahora sí vas Abre Échame lubricante y ya saldrá Es mentira Es mentira Ahí va, eh Güey, no te dio la boca Te dio a un lado No, es que estaba movido Segunda No, pero arde No, pero arde Arde esa madre, aguanta A ver, yo le voy a decir No, pero arde Ahí está Tránatelo Al mercado Ay, no trajo icha Está amargo, esta madre Tú No buches la cara Es la que tengo esta madre Bueno Bueno amigos Hasta aquí ha llegado el video del día de hoy Y les haya gustado Si les gustó Compártelo, denle un like La chiquibocina Compártelo, denle un like Comenten Aquí abajo que no les tuvo el cuate El invitado Y pues recuerden Que subimos videos todos los viernes Y vamos a ver La promesa que hice Es subir los martes y los viernes video Si quieren mi facebook Mi facebook es Daniel Gordillo Es una foto mía Está bien flaquillo Pero bueno Entonces este de Les decía Ya me ve Ya me ve Les decía Bienvenidos de tuyo, yo te lo recuerdo con mucho gusto Ahora que viene el mensaje de donde me conocían Les decía entonces De que Promesa de subir Dos videos a la semana Y vamos con más Recuerden seguirme Porque vamos en el proceso todavía Para el segundo mes Segundo mes Del reto de bajar de peso Y marcar el cuerpo Entonces Entonces vamos con todo Y los esperamos en el próximo video Gracias a la colaboración de mi amigo Daniel Entonces Por aquí abajo Les voy a dejar Les voy a dejar El link de su facebook ¿Tienes Instagram? No ¿Twitter? Soy pobre, no tengo nada Bueno entonces Por acá nada más Del facebook Y recuerden Síganme en las redes sociales Y Síganos En el próximo video Chao amigos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!